Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy y aquí estoy. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Les digo que me siento que como que la semana pasa de volada. Y eme aquí una y otra vez deseándoles un gran inicio de semana. Qué gusto, vamos a esperar a que se conecten. ¿Quiere salir? Mientras esperamos le voy a abrir a mi perro. Salte pues, señor amor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo feliz de conectar aquí con ustedes, de iniciar esta nueva semana que ya mañana iniciamos mes. Qué barbaridad. Apenas te descubrí la semana pasada y no he dejado de escuchar tus podcasts. ¡Ay, qué bueno! Cuéntame, ¿qué te parecen, Clarita? Están padres, ¿verdad? Los invito a que los escuchen. La verdad, creo, no creo, estoy segura que nos dan mucha luz, que nos ayudan a ver desde la mirada de la metafísica y desde una observación mucho más amorosa. Sin buscar culpables, sino más bien responsabilizándonos y sobre todo entendiendo que sea lo que sea que puede cambiar. Sea lo que sea. No somos un equipo, un equipo, un producto terminado y a través de nuestra mente, a través de nuestra intención, a través de nuestras emociones, es que podemos hacer este cambio. Yo comentaba con ustedes el otro día que había visto, ¿no?, una entrevista donde las personas que habían tenido una experiencia de muerte, todas comentaban que incluyendo los más escépticos, los más gnósticos, los más... que no creían en Dios y que todos reportaban lo mismo, esta sensación de un amor indescriptible. Y que decían, bueno, pues si eso es el trascender, si eso es estar en esa dimensión con Dios, ¿por qué venimos a esta experiencia donde tenemos, pues tantas tribulaciones y sufrimientos para utilizar el mismo lenguaje? Y decían con toda razón que es porque aquí lo que nosotros tenemos es la posibilidad de elegir el libre albedrío. Bueno, hemos hablado una y otra vez de la posibilidad de la elección y puedo elegir pensar bien y puedo elegir pensar mal. Claro que fuimos educados y fuimos programados a pensar mal. Y de verdad es una locura. Una vez un adolescente me decía en curso, ¿pero por qué? Y pues sí, es como querer comprar un jabón de ropa que diga, no lava, no limpia, no hace espuma, no huele rico y que uno diga, ay, dame tres. Pero la maravilla es que no todo está dicho y que sí podemos revertirlo. Que la razón por la que estamos aquí es para aprender a elegir lo correcto, para recordar quiénes somos y de dónde venimos. Cuando nosotros hacemos eso, regresamos a ese amor incondicional, a ese estado de gracia, que a lo mejor al escucharlo es como de, ¿de qué me habla esta mujer? Pero créeme que tu alma sí lo reconoce, tu alma sí lo recuerda. Nosotros pensamos que todo viene de la fuera, ¿no? Que puede ser que tenga yo buena suerte o no tan buena, que la gente que está alrededor de mí me influye, que mi condición, mi situación. Y cuando nos damos cuenta que somos mucho más que eso y que además nosotros como espíritu lo elegimos. Yo quiero nacer en ese país, con esa familia, en ese tiempo, con esas oportunidades, con esos exámenes, ¿sabes? Claro que diríamos, ¿pero y por qué examen? Pues porque... Ahí está el perro, ¿tabes? Porque es la forma como aprendemos. Así como vamos a la escuela, de la misma forma, esta es una escuela informal de tiempo completo, en el cual venimos a recordar quiénes somos. Y lo hemos hablado muchas veces, le doy la bienvenida y un beso muy grande a todos los que se están uniendo, gracias al programa de Marta, pues mucha gente ha llegado, mucha gente nueva. Yo estuve con Marta, híjole, no sé, hace muchos años. Yo creo que dejé de estar hace como siete años, cinco, por ahí. Es que pasa bien rápido todo esto. Y duré con ella, el tiempo que estuve con ella, estuve mucho tiempo. Fue realmente muy generosa. Y gracias a que me la volví a encontrar, me vuelve a invitar y ¡pum! ¿no? Vuelve a ver estos como oleadas de personas que a mí me encanta porque... A lo mejor alguien, mira, eso es un buen ejemplo. A lo mejor alguien estaría como resentido o enojado o triste porque, porque si me invitaba, me dejó de invitar. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Y tomar lo personal, ¿qué hice mal o qué hizo ella o qué cambió? Y yo simplemente entendí que había cambiado de especialistas y se vale, que yo ya había tenido mi oportunidad, la cual agradecí intensamente siempre y que era el momento de que otras personas, otros colegas, llegaran a su programa y tuvieran el mismo regalo que tuve yo. Y yo creo que justamente por eso, ¿sabes? Por no cerrar las posibilidades, por no tomar lo personal, por no quedarte con lo malo. Porque generalmente cuando hay un cambio, la gente como que se resiste, ¿no? Como que quisiéramos que todo siguiera igual. Y la verdad, lo único constante van a ser los cambios. Pero esto no quiere decir que va a cambiar para peor, porque en ese tiempo que yo no estuve, estuve en otros lugares también. He sido muy bendecida y estuve, antes que eso, por ejemplo, estuve en hoy. Y también estuve, ya lo he comentado con Alfredo Adame, y estuve mucho tiempo, mucho tiempo, igual, cuatro años por ahí. Y de repente, pues, entró otro productor y ya no me invitó. Y yo no lo tomé nunca como eso, personal, como que qué mala onda de esa persona o qué había hecho yo mal. Sino simplemente todo cambia y todo está bien. Fui a otros lugares, me conocieron otras personas. Y la vida es así, pum, te vuelve a poner. Y es por eso, y lo digo con todo cariño, y probablemente tu mamá también te lo ha dicho, te lo dijo cuando eras pequeño. Que era, no hables mal de la gente. Sé agradecido, déjate siempre la puerta abierta. Porque es así, ¿sabes? Porque un día estás, otro día no estás, y luego regresas. Y cuando hay estos cambios, si uno se lo toma personal y empiezas a, pues eso, ¿no? Aunque no hables mal, pero a sentirte mal y que tu vibración cambie, lo único que sucede es que alejas eso. Y que quizás iba a regresar en otro momento, de otra forma, y por no fluir con lo que hay, uno solito se cierra la puerta. Entonces, pues, muy agradecida. Lo que quería decir es que hemos platicado muchas veces que lo que somos es un espíritu viviendo una experiencia humana. No somos un humano tratando de alcanzar una experiencia espiritual. Y que estamos aquí, en este valle de lágrimas, y que es sufrimiento, y que... Imagínense, el peor decreto que escuché, yo creo, de pareja, era que las cadenas del matrimonio eran tan pesadas que se necesitaban dos para cargarlos. O sea, que dices, no, así no se antoja. Y se trata como de checar, ¿sabes? Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestro diálogo interno. Porque generalmente era por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y en el momento que entendemos que no soy culpable de nada, pero soy responsable de todo, cambia. Y cuando aceptamos que lo único constante van a ser los cambios, y que yo puedo estar bien donde quiera que esté, y que si fluyo, la vida, el ritmo, siempre me va a poner en el lugar correcto con las personas correctas. ¿Por qué? Porque yo así lo pido. Porque yo te he comentado que cada vez que empiezo un live, cada vez que inicio un curso, una clase, un taller, es conectarme con esa energía de Dios, con esa energía sagrada, y pedir que la gente que esté lista, que se conecte conmigo. Que de mis labios salgan las palabras que resuenen en esos corazones. Que me haga un vehículo, Dios, de su luz, de su amor, de su verdad. Y cuando es desde ese espacio, de verdad todo cambia. Todo fluye de la mejor manera y para nuestro mayor alto bien. Creo que de los errores más grandes que podemos tener en esta experiencia física, es el querer controlar, ¿sabes? El que, por ejemplo, no sé, cuando ya no me llamaron en hoy, entonces que yo hablara con el nuevo productor, o que yo viera no sé qué, o yo hiciera no sé cuál, o yo forzara. Cuando no, cuando tú sueltas, cuando algo termina, es porque es el tiempo que tiene que durar. Pero no quiere decir que ya se acabó y no hay más, sino que cuando uno fluye, cuando uno confía, cuando estás en una vibración de amor, de aceptación, te ponen en algo mejor y mejor y mejor. Y de verdad, se convierte en un agasajo marinero. Cuando uno quiere controlar, controlar a las personas, controlar el resultado, las expectativas, por supuesto que simplemente hay una fuga de energía y no estamos presentes y conscientes para poder recibir lo que sí hay. ¿Me estoy dando a entender? Cuando uno se queda clavado, ay, es que era el amor de mi vida, ay, era el mejor trabajo, ay, era... No me doy cuenta que llega algo mejor. Y que me tenía que mover de allí para que me pusieran acá y pasara esto. Piénsalo. Es realmente fascinante. Vamos a leer algunos mensajitos. Hola, Marta. Llevo una semana escuchando tus podcasts. Ya lo había leído. Muchas gracias. Cuéntame. Hola, Marta. Apenas te descubrí la semana pasada y no he dejado de escucharte. Muchas gracias. Hola, maestra hermosa. Buenas noches. Estoy feliz de verla, escucharla, aprender. Gracias por tanto la amo. Yo también me la hago. Vean qué bonito. Me encantan. Y lo que... Gracias los podcasts. Ahorita estamos viendo las heridas de la infancia. Se los recomiendo muchísimo. Vayan a escucharlos. Estoy en todas las plataformas, en Spotify, en todas. Y está o bajo mi nombre o en conciencia. Y cuéntame qué te parece. Marta, qué gusto verte y escucharte. Muchas gracias. Emocionada de empezar. Me imagino, Norma, que quieres decir el curso. Hola, hola, dice Ismael. Soy Mari Rivera. Hola, Mari. Claro, es que luego te llenen como nombres que no es tu nombre. Buenísimos los podcasts. Gracias por compartir tanto. Gracias a ti, Chio, por conectarte y escucharlo. Hola, Chio. Buenas noches. Fíjense que... Hola, mi bros. Los podcasts son un agasajo porque les digo que es como el radio. Por lo menos yo los disfruto muchísimo. Porque estoy con los audífonos. Sí me ponen una cámara enfrente. El teléfono que pelo poco. Y es como eso. Como hablar como si estuviera yo en la sala de tu casa o tú en la mía. Todos los lunes tienes lives, ¿no? Todos los días. ¿Tú crees? Todos los días estoy aquí de lunes a viernes. Entonces, algunos, ¿verdad? Por algo igual no estoy. Yo elegí pensar bien, cambiar las creencias limitantes. Y hoy me entregaron la factura de mi auto. ¡Bravo, Chio! Gracias por enseñarme que sí merezco, sí hay y sí me alcanza. Gracias, teacher. Chio es una mujer que lleva ya un rato trabajando conmigo. Ya tomó el uno, ya tomó el dos, ya tomó el tres, ya tomó el silencio, ya tomó el taller, ya tomó abundancia, y ¿saben qué pasa? Que cuando uno se pone a trabajar, cuando uno lo elige, las cosas suceden y claro que fluye. Y así como Chio está diciendo gracias por enseñarme, ¿no? Y es como recordar que sí merecemos. Porque nos habían educado en eso. ¿Quién crees tú que eres? ¿Y por qué crees que lo mereces? No mereces nada y tienes que luchar y tiene que ser con un gran esfuerzo y con el sudor de tu frente y con... Y nos damos cuenta que no, que es mucho más fácil. ¿Qué es tan fácil que parece complicado? Dice, ¿por qué conociendo la profundidad del hermetismo hablas aún de ángeles? ¿Por qué quiero? ¿Por qué no hacerlo, Gabo? Hermetismo, ¿qué quieres decir? ¿Que es cerrado, que es oculto, que es...? Yo lo que quiero, corazón, es compartir la información. Yo sé que existe una energía superior. Yo sé que están los ángeles y me encanta compartirlos. ¿Por qué no lo haría? O sea, fíjate que soy una persona y hay gente aquí que me conoce hace 20 y 30 años que siempre he sido muy compartida. Que en el momento que yo encuentro algo que a mí me funciona y pueden ser los ángeles o pueden ser las pestañas postizas, lo comparto. Hola, Marta Sánchez Navarro. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo y por compartir tus experiencias. Gracias, Erika. Es un placer, mamacita. Por no suponer, por no tomarlo personal, súper claro. Es que luego eso, nos sentíamos como que éramos el ombligo del mundo y que todo nos lo estaban haciendo a nosotros. Un enorme abrazo desde Puerto Vallarta. Un abrazo, mi monse. Qué bonito lugar en el que vives. Dejar la puerta abierta a la vida da muchas vueltas. Exacto. ¿A poco no te lo dijo tu mamá? Y miren, yo cuando estamos en curso y dejas un trabajo, yo soy la primera que te digo, ve y así te corrieron del trabajo. Ve y dile a tu jefe gracias y cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Y quien vaya a ocupar mi lugar, cualquier situación, yo puedo ayudar. Hasta acá escuché las cadenas. No, hombre, es que luego, de veras, a la hora que hablamos de, a ver, vamos a compartir creencias limitantes, hay unas que dices, no manches. Además, los papás dicen que no hay escuela para padres, pero la mayoría dijeron muchas veces las mismas cosas. No sabes lo agradecida que estoy con la vida de encontrarte. Fue en el momento perfecto y encontré el podcast que estaba buscando. Lo he escuchado mínimo diez veces y cada vez pesco algo nuevo. Ya te adoro. ¡Ay, Montse! Qué buena onda. Muchas gracias. Es lo que te digo, porque la sincronía es así, porque uno está vibrando que esto es lo que quiero, esto es lo que estoy buscando y pum, llega. Mira, acuérdense, la carta que nos salió el, que fue el sábado, fue justamente esa, la búsqueda. Siempre te está pasando lo mejor. Exacto. Y miren, hasta cuando pasan cosas que no son tan agradables, es lo mejor. Por ejemplo, una persona que la corren del trabajo y que probablemente lo que haría es despotricar, abra al mal, enojarse, ponerse folclórica. O sea, cuando uno tiene la fe, la confianza y sabes que lo mejor te está pasando siempre, das las gracias porque sabes que algo viene que es mejor para ti y que si tú siguieras en ese trabajo, no podría llegar a ti. Entonces, agradeces que la vida, aunque tú no lo veas, porque nada más vemos aquí y ahora, esa es la confianza. Dicen que la fe es creer sin ver. Ver viene después y esa es la recompensa. ¿Cómo ayudar a un amigo que está tan deprimido que quiere matarse? Híjole, con un buen ejemplo, con mucho amor, escuchándolo. Uno de los errores muchas veces es, no, ¿cómo crees? Híjole ganas y, a ver, ¿de dónde la saco? Si está muy deprimido, la depresión generalmente viene por un exceso de pasado, por estar como cargando, ¿sabes? Y, ¿qué sucede? Que suena un poco, pues, egoísta, pero no podemos sudar calenturas ajenas. Y por eso dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, si alguien quiere pensar mal y no ver la luz y encerrarse en esos pensamientos negativos, no hay forma de sacarlo. O, según yo, la única forma es mostrándole algo diferente. Pero también, cuando alguien está deprimido y ve a alguien feliz, no ve y dice, ah, yo podría estar como él, sino más bien dice, ah, me caí gordo. ¿Quién se crece idiota para estar tan feliz cuando yo estoy tan mal? Te mando saludos igual, mi madre. Muchas gracias, Enrique. Un beso para tu mami también. Casualmente, a pesar de que me gusta el desapego, me sorprendí llorando la partida de una compañera y amiga del trabajo. No, es muerte. Está bien, somos seres que sentimos y somos seres sensibles. Y se vale. Ahora, ¿qué es lo que no se vale? Lo que darte clavada. Pero echar una lagrimita o azotarse tantito porque alguien se fue, porque algo cambió, está bien. Ah, habla cursos en Zoom. Enrique, los cursos son desde mi página. www.concienciadesalud.com Hay una luna hermosa. ¿Qué se hace hoy? Ay, qué buena pregunta. A ver, déjame ver. ¿Qué luna es? Aquí están. Estamos a julio 31. Fíjate que, ¿no? Sería luna creciente. Luna creciente. En esa luna... Cuando hacemos el cheque es en la luna nueva, que es como empezar las cosas. Búscalo, corazón. Hola, soy Marlin y empiezo a conocerte y me encanta todo lo que haces y enseñas. Me encantaría conocerte y me asesorarás. Empezaré con el taller. Espero aprender muchísimo y ser mejor persona. Jazz, venga. Mira, somos una gran familia. Eres bienvenida y créeme que sí hay cambios y los cambios son así. O sea, yo estudié psicología y cuando yo estudié psicología la gente decía, no, hombre, tengo un muy buen psicólogo. Llevo con él 15 años. O sea, ¿cómo? 15 años. Y la gente piensa, a ver, tengo 40 y si me voy a tardar 40 en reprogramar o rearreglarme o aunque sean 20. Es mucho tiempo. Yo te digo algo, es mucho más rápido porque una vez que entiendo, ya, cambia. Les digo que es tan fácil que parece complicado. Hola, mi Vero. ¿Ya te fuiste a Querétaro otra vez? Claudia, hoy descubrí este maravilloso espacio y no lo dejo. Ay, eres un amor. Gracias. Trabajé con tu mami y era de sus consens. Y también con Rafa en una novela. Claudia, sí veo que eres actriz. ¿Cuál es tu apellido, querida? Cuéntame. ¿Qué tal mi jefa? Un encanto, ¿verdad? Y mi hermano también. Qué padre. Muchas gracias. Qué gusto que estás por aquí. Consen de tu mami. Sí, sí, entendí. Luego, ¿qué tal? El corrector escribe lo que quiere, ¿verdad? Sí, las creencias muchas veces están muy arraigadas con las personas y cuando uno ya está en otra frecuencia, piensan que mal está esta compañera. Ya suéltalo. Mira, que el mundo piense lo que piense. ¿Qué más da? Aquí lo único que importa es lo que tú piensas. Eso es lo importante. Hoy hay una super luna que se hace hoy. Ay, luna llena. ¿Es luna llena? Ok, ok, ok. Pues según yo vi aquí, era... Pero bueno, qué bueno que es luna llena. Disfruten. Mañana es luna llena, ok. Véanla. Yo estoy viéndola. Ok, mi Leti. Ahorita salimos. 31 de julio, luna llena en 9 de acuario. Ok. Súper, gracias. Sí, yo ya tomé hace dos años y mi vida cambió, dice la Pau. Desde Canadá, claro que sí. Pau me llevó a Canadá a dar el curso. Estuvo muy padre. Te mando muchos besitos. Roberto, ¿qué hacer con una persona que miente en los negocios? ¿Tienes negocios con esa persona? Yo no... También eso vi una vez y me pareció maravilloso que alguien decía que no haría negocios con alguien que engañara a su mujer, por ejemplo, que le pusiera el cuerno. Muchas veces los hombres pueden pensar, ay, pero eso es lo más normal que tiene. Me pareció muy interesante porque si engaña a su mujer, también seguro te va a engañar a ti. Y una persona que miente, yo no haría negocios con esa persona. A mí creo que de las cosas que más me pueden como dar flojerita es la gente mentirosa porque no hay razón. Y creo, Robert, que cuando uno también sube su nivel vibratorio, tú ya no atraes a esas personas. Yo le pediría asesoría ahí voy, Gabo, al arcángel Gabriel, que es justamente el que se enfoca en que seamos transparentes, en que la comunicación sea real y verdadera. Hola, buenas noches. Hola. Creo que ya acá ya estuvimos en Facebook. Acuérdense que sí se los contesto cuando terminamos. Lo que pasa es que los de Instagram se borran y por eso los contesto aquí. Pero bueno, vamos a ver por acá. Hola, hola. Dice Ale. Gracias. Me encantan. Bendiciones. Muchas gracias. Igualmente bonito y bendecido inicio de semana. Dice Maestra Hermosa. Buenas noches. Me da mucho gusto que más personas ya estén listas para el despertar de su conciencia. Para algo les toco, por algo les toco escuchar con tu tocaya. Claro. Y mira, eso está padre porque también puede haber gente de mi, 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 mi. Y ya hice un programa de radio y también hay un podcast que la envidia es de las peores brujerías. Y miren, más que nos pueda llegar a nosotros, porque todo es como un boomerang. A la hora que uno avienta esa envidia, ese, ay, pero ¿por qué a ella y no a mí? O a él, ¿por qué no a mí? O esas mentiras, como dice Roberto. No nos pueden afectar tanto si nosotros no nos abrimos. Y lo que sí es seguro es que se les regresa. Entonces, aquí hay un claro ejemplo, mi querida Kar, de tu buen corazón, de tu estado de conciencia, donde a ti te da gusto que más gente llegue, ¿sabes? Porque en este rollo igual, hermético, es como, no, es mío, no lo voy a compartir. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando una persona ya está trabajando en una espiritualidad, lo que quieres y lo que llega es para que tú lo compartas. Buenas noches, bendecido. Gracias. Entonces, feliz noche, querida Marta. Las preguntas son las que más me gustan. Este mes de agosto voy a cumplir tres años de que te vi en el primer live y llegaste a mi vida justo para iluminarme en un proceso de que mi abuelita trascendió en noviembre, el 6 del 2020. Y justo con este tema de elección y libre albedrío, elegir vivir y respetar a los que se van de este plano. Así comenzó mi larga lista de bendiciones contigo. Gracias, gracias a ti, Adri. Algo que a mí me encanta es eso, es como ayudar a quitar miedos y sobre todo a que veamos la muerte como algo natural. Yo no quiero decir, como dijiste, o sea, se fue mi compañera de trabajo y me puse triste, pues sí, y no fue una muerte. Cuando ya no vamos a ver al ser querido, por supuesto, además, como no nos han educado a soltar a que las pérdidas son parte natural de esta experiencia. De hecho, es lo único seguro, todo va a estar cambiando y va a haber pérdidas en el sentido de hacer cuenta de me voy a vivir a otro lado, termino con una pareja, el trabajo y bueno, por supuesto, la más grande es cuando alguien trasciende. Pero ¿no les parece un poco ingenuo que si lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir, que nos quedemos atorados y que no nos hayan enseñado a, como decía Jesús, en vida, hermano, en vida, a disfrutar aquí y ahora para que en el momento que alguien parta lo dejemos ir en amor porque además también sabemos que si estamos duro y dale, duro y dale con esa persona extrañándola o, ¿sabes? no la dejamos seguir en su camino. Marta, desde conciencia o información elegimos vivir aquí en México, en esta familia, etcétera. Sí, mi querida, nice. Sí, ¿qué tal? Además, te voy a decir algo, ¿eh? México, México, es un país maravilloso y por algo estamos aquí y de verdad requiere de que nuestra conciencia despierte para que recordemos y podamos subir el nivel vibratorio de todo el país. Somos un país con una cantidad de recursos naturales maravillosos, con una gente increíble, con todo a nuestro favor. Entonces, hay que involucrarse. Yo les voy a contar algo. Por ejemplo, a mí pues la política como que yo decía, no, pues yo más bien me dedico a esto y ahora no es que no, no es que esté tan clavada, pero sí me interesa saber quién es mi, mi, quién gobierna mi estado y quién es, quiénes son los diputados y quién es, qué están proponiendo, ¿sabes? Yo en cursos y en otros, gente de otros países he visto cómo se involucran y cómo escriben y cómo les contestan y de repente vivir en un país donde por necesidad hay gente que pueda vender el voto por un frutzi, una torta, 200 pesos, me dan todavía más ganas, ya sabes, de llegar a esa gente y recordarle, vales mucho más y sí se puede y en el momento que cambiamos nuestra conciencia y por eso te decía desde el inicio, habrá gente que crea que la condición o la situación en la que nació que tenía menos ventajas o posibilidades, pero sabemos que no es real porque hay gente que no había llegado en un lugar privilegiado y buscó y salió, entonces simplemente es el interés, por eso dicen que el interés tiene pies y el movernos, sabes, el poner nuestro granito de arena porque luego pensamos, bueno, pues yo qué puedo hacer, yo no puedo hacer nada, pues ahí te va, votar es un inicio, votar es un inicio, yo soy del Estado de México y no sabes cómo me duele, no me duele, pues sí me entristeció que los jóvenes por ahí del 50% de la población no votaran y mucha gente piensa para qué, qué importa, todos son una bola de corruptos o todos son o yo no voy a hacer la diferencia y ahí es donde pues cómo, si estamos aquí y elegimos este hermoso país vamos a ponernos las pilas, vamos a unirnos, vamos a votar, escucha, ni siquiera te estoy diciendo por quién votes, vota por quien quieras pero vota porque si no pues qué puedes exigir o qué puedes qué, dice con ella te conocí y desde entonces eres mi máster hermosa, gracias Norma, me imagino que con Marta, este, todo cambió y todo está bien, claro, claro, yo estoy en los cambios de la menopausia e hijos en la adolescencia, fíjate que es un momento maravilloso, me acaban de invitar, creo que el viernes voy a ir a grabarlo, como que no entendí muy bien porque me invitaron que es un programa de YouTube pero se va a grabar en TV Azteca, ahí les cuento y es justamente de la menopausia, entonces es como una broma, escucha porque también tengo un podcast de la menopausia y es como una broma cósmica porque por un lado uno se siente que va de bajada y nuestros hijos adolescentes van como floreciendo y más si tengo una hija y cuando cambiamos nuestra forma de ver y de pensar en lugar de sentir como ese con la hija porque tú estás joven y yo me estoy haciendo vieja al contrario es acompañarla y imagínense que hay lugares y hay gente que cree que hay pobre que es mujer uy y que va a tener su periodo no hombre y que va a tener hijos y embarazo o sea es lo que te digo es elegir yo creo que qué padre ser mujer qué maravilla poder traer vida hola querida teacher te quiero mucho gracias por ser mi guía gracias a ti por prestarme tu atención hermosa por elegirme porque eso es elección ustedes también me están eligiendo a mí en el momento que se conectan conmigo me están eligiendo dice en la capital mundial de la metafísica ella está lista para recibir tus talleres presenciales muchas gracias también aquí estamos ok dulce aterrizando dice marta mi hermano menor que ya falleció en el 2016 a veces algunas cosas me causan llanto precisamente hoy que se hace yo sé que lloro por mi por mi dolor y confío que si llego a un lugar de luz ah no puedes estar segura que está en un lugar de luz y el que tú estés llorando corazón no le ayuda no le ayuda y yo creo que eso lloras por ti no lloras por él entonces más bien cuando nos quedamos clavados con el hermano que se fue con el padre que se fue con la pareja que se fue con el hijo que se fue no nos damos cuenta que habemos otras personas aquí que seguimos vivos y que tú por estar allá no estás acá y créeme piensa nada más en esto si tu hermano pudiera regresar que te diría y verte llorando y verte sufriendo verte pasándola mal que crees que te diría si quieres yo en voz de tu hermano te lo digo hermana vive vive tu vida intensamente vívela en mi nombre sé feliz por mí yo estoy bien y un día nos volveremos a ver los lazos de amor son tan fuertes que ni la muerte nos puede separar te quiero mucho viste que bonito como nos utilizan a todos para mandar mensajes hola Marta saludos gracias oigan hola maestra gracias por compartir tu conocimiento feliz de escucharla gracias Toño que bueno que andas por aquí me voy a aplicar escuchar las heridas de la infancia la neta están buenísimos y para atrás esta es la quinta temporada váyanse desde la primera buenísimos dicen la dulce los podcast lo que les digo desde el primero hola voy llegando saludos a todos gracias Jessy hola buenas noches es en verdad es verdad es dejar fluir soltar y darnos cuenta que muchas de las veces es lo correcto aunque no nos guste claro Jesús es que mira cuando te acuerdas que hay un poder superior que gobierna todo esto que sabe mejor que nosotros y que nos ama uno se suelta es como el bebé que está con su mamá y que sabe que está bien que no le va a pasar nada que está salvo así nosotros hola hermosa que lista para escucharte muchas gracias todos los podcast nos enseñan o recuerdan algo así es Erika de eso se trata de que hola sensei gracias por ser mi guía te quiero mucho yo también mi xochitl marta como siempre un gran saludo desde Teotihuacán el estado de México wow allá al ladito de las pirámides yo quiero trabajar el taller o curso de abundancia porque luego sentía que me costaba generar la abundancia económica generando dinero pero se me iba de volada fíjate que ya vamos por la cuarta clase son seis entonces espérate a que vuelva a empezar porque ahorita no puedes entrar pero créeme que si te cambia completamente el chip dame un consejo mañana tengo una entrevista de trabajo me llamaron hoy temprano Alejandro el consejo es que esa chamba es para ti agradece la de antemano acuérdate que la forma correcta es agradeciendo dale las gracias a esa compañía vete ya ahí trabajando y sin dudar sabes porque el ego le encanta pero si no pero si tú pero si yo pero si cual y ahí ya valió grillo parte del pensamiento sagrado es un pensamiento recto lo que es para ti es para ti entonces si te llamaron pues que más que más y si acabo de compartir que lo que es para ti regresa si te llamaron créelo y si lo creo lo creo hola hermosa mil gracias por todas tus enseñanzas gracias a ti Claudia y si no te corren del trabajo y está súper bien pero buscas otro para tener más ingreso estoy pensando en buscar está bien quieres dos trabajos dale se vale hay gente que tiene dos o tres es diferente que yo tenga otro trabajo porque quiero a que porque según yo no me alcanza o necesito trabajar un montón para sacar muy poquito ahí yo creo que no estaría tan bien como desapegarse de forma rápida de una persona sabes que pasa José que no hay el rápido o sea nosotros en este momento de la historia en la que estamos viviendo con la inmediatez lo más rápido es aquí y ahora disfrutando tu vida y y eso es como estando aquí y ahora porque justamente lo que nos da la añoranza es habernos quedado en el pasado entonces más que porque desapegarse y olvidar y tal no agradece bendísela y ábrete a recibir lo nuevo no te quedes no hay forma que que yo me quede clavada a menos que yo quiera me explico y muchas veces pensábamos que ese era el amor yo por ejemplo la gente que me conoce sabe que yo vivo aquí y ahora aquí y ahora aquí y ahora no quiere decir que no planee claro que planeo pero estoy aquí y ahora no no extraño no tengo esa añoranza porque si algo se mueve sé que es por algo y para algo mejor para mi mayor alto bien y en lugar de poner mi atención en aquello que se movió pongo mi atención en aquello que tengo en yo creo que la mejor forma es bendiciendo y agradeciendo hola Oscar ¿cómo estás? ¿cuánto tienes? ¿cuándo tienes taller en Morelos? fíjense que ahora ojo yo creo que me van a entender tengo 62 años voy a cumplir 63 el mes que entra y yo estoy muy agradecida a la tecnología llevo desde el 2019 dando conciencia de salud en línea y entonces ya no tengo que ir a Morelos a Querétaro a Puebla a Guadalajara y se abrió al mundo entonces está padrísimo en la Ciudad de México yo iba a Satélite a Las Lomas al sur oigan yo creo que ya hice mi trabajo y lo hice con muchísimo amor entonces ahora lo que estoy haciendo son talleres eso sí no sé si lo que estás preguntándome es el de Cuerna el del silencio y estoy buscando este un nuevo lugar para hacerlo entonces yo te aviso dice comprar una casa o no pero sacrificaré uy ya valió grillo con esa palabra sacrificaré mucho el capital que entra a la casa me pesa endeudarme tanto de nuevo Cristi mi amor escúchate escúchate me sacrificaré Dios no quiere que te sacrifiques y menos mucho o que te endeudes no mi reina no mamita linda de verdad el dinero es como mira a ver todo ya está dado toca y se te abrirá pide y se te dará entonces todo ya está dado pero si tú crees que hay que sacrificarse y si tú crees que hay que endeudarse que crees concedido para la Cristi hay sacrificio y mucho y también endeudamiento de nuevo pero también podrías pensar que todo llega a ti con gran facilidad y que esa casa esa propiedad que tú quieres llega de la mejor forma o sea nosotros solamente lo vemos te decía trabajando mucho haciendo un gran esfuerzo ahí está el gato endeudándonos no mi Cristi confíe perdón me desconecté un momento Marta recomendaciones para sanar el corazón consciente y con agradecimiento sí lo que pasa es que el corazón no le puede pasar nada miren tan es así que es el único órgano que no le da cáncer sí a la sangre pero no al corazón entonces ese corazón y por eso es el sagrado corazón de Jesús ese corazón está diseñado Elena preciosa para amar para amar para amar hay una canción que dice que le partieron el corazón en mil pedacitos pues chido dale un pedacito a mil personas se trata de salir del drama ay qué bonito lo dices me hace sentir feliz gracias siempre a Esther con mucho cariño Marta eres de 1960 igual que yo sí dicen que las reinas nacieron en el 60 o los reyes también sí soy del 60 muy buen año muy buena cosecha más somos como los vinos cada vez nos ponemos mejor somos parte de tus frutos así es así es apenas te encontré y me encantas ay qué buena onda se siente bien bonito Akasha cómo estás cómo le haces te ves bien Martiux cómo vamos a festejar tu cumple algo se nos ocurrirá hace unos días hablaba del poder de las palabras tengo una pregunta si te ofenden con una palabra solo te ofendes si tú mismo le das el valor esa palabra o no exacto exacto fíjate cuando alguien dice algo que no está padre imagínate que hablaron en mandarín y tú ni entiendes o sea que por qué nos sentimos por qué nos lastima porque ponemos nuestra atención allí no sé si a ustedes les pasaba pero por ejemplo no digo que que me ofendieran ok pero cuando mi mamá me regañaba por teléfono y quien conozca doña Fela y está Claudia que les cuente mi mamá era canela fina y la amo así la honro como era pero sí les voy a contar cuando se ponía acá yo agarraba el teléfono y hacía así ajá ajá ¿por qué? porque ojos que no ven corazón que no siente así es que no hagan caso me quito me quito de muchas deudas vendiendo una propiedad pero mis hijas tienen miedo de no volverme a ser de otra que tus hijas vivan sus miedos tú vive el amor para que tus hijas vean que se vive mejor en amor ok y si la propiedad es tuya vive tú miren sí que tal que no le da dicen que dicen que dijo y yo estoy de acuerdo que si tienes esas esa abundancia vívela tú no es para que se los dejes a tus hijos tú a tus hijos ya les diste la vida educación si se queda si tú te vas y queda algo qué padre pero qué tal esos padres que todavía no hacen más para dejarle a los hijos y lo único que hacen es unos araganes neta pónganse a trabajar enseñen a sus hijos a trabajar trabajar es un regalo ganen su pan honestamente ay aún recuerdo cuando dijo que iba a cumplir 60 te acuerdas mi Betty pues ahora voy a cumplir 63 qué te parece qué linda doña Fela dice sí la neta mi mamá era un bombonzazo y mi papá ni se diga oigan bueno vamos a sacar la carta porque si no ve nomás qué belleza esta nos sacó nos salió el sábado que dice búsqueda el arcángel chamuel que es mañana del amor incondicional dice sólo encuentra aquel que sabe lo que está buscando permíteme guiarte yo te ayudaré a ver lo que realmente es en tu mayor beneficio ves ellos saben más es por eso Gabo que amo a los ángeles saludos desde San Juan Totoltepec gracias Dulce un abrazo a ver qué nos dice la carta el día de hoy va este oigan ya se cerró las noches en conciencia les voy a adelantar tantito la próxima es el 31 de agosto ay yo creo que por eso por eso no hay una luna llena porque está buscando en agosto bueno no importa este el 31 de agosto es el jueves es el último jueves acuérdense que siempre las noches en conciencia son el último jueves y vamos a tener nada más ni nada menos que Ariadna Tapia que nos va a hablar de quién es el arcángel Metatron va a estar padrísimo a partir de mañana creo que ya vas a poder adquirir tus boletos en la página vamos a saludos desde Guadalajara bendiciones vamos a conectarnos con ese espíritu creador con esa pulsación de amor que hace que todos estemos conectados que todos seamos uno vamos a pedir que nos mande ese mensaje para este inicio de semana y este fin de mes mira nada más ausencia estamos hablando de cuando la gente se va cuando algo termina dice el arcángel Azrael entrega a mí cualquier sentimiento de soledad estoy protegiendo tu corazón y el de tus seres queridos vamos a ver qué nos dice dice tú nunca estás sola solo que no cobras conciencia de nuestra eterna presencia a tu lado para ustedes los humanos recibir tanto amor incondicional no siempre es concebido ni aceptado pues aún hay una parte en lo profundo de ti que no cree que lo mereces ningún hueco será completamente llenado en la tierra hasta que no pidas que sea llenado por un amor divino Dios llena los huecos que el ego crea crea para sabotear el amor hoy recibe el nuestro en esta nota estamos contigo pregúntate a quién estoy extrañando o en quién sigo pensando pregúntate con quién no has cerrado un ciclo en amor aunque no veas a esa persona desde hace años entrega la decepción o tristeza que existe en tu corazón por el vacío de una verdadera pareja anhelas una pareja observa qué tanto estás idealizando tuviste un encuentro con una pareja de una vida pasada pide ayuda a los ángeles para recapitular bendiciones que lleguen a los dos sin que afecten a terceros sigue sufriendo por la ausencia de alguien pide que el arcángel te ayude a sanar tu corazón a no dar más fuerza a la ausencia sino al amor que tienes por delante de verdad me sigue sorprendiendo y emocionando de sobremanera como al terminar sacamos una carta y esta carta sí Betty es como un resumen de lo que estuvimos platicando wow están protegiendo nuestro corazón y están trabajando con todos los involucrados ya sé confiemos 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 de verdad somos mucho más que lo que vemos en el espejo o lo que la gente cree de nosotros vive intensamente el presente en amor en amor en amor acabo de despedir a mi perrita que estuvo conmigo 17 años sí mi amor qué afortunada fuiste de tener a tu perrita y qué crees que dicen que cuando trascendemos ellos también regresan y ellos también nos están esperando así es que no hay pérdida alguna ay qué emoción oigan bueno pues nos vemos mañana sale mañana martes a ver si ahora sí ya sale el programa y si no algún día saldrá y si no sale también todo está bien mañana es día de terapia así es que ya les contaré como me va seguro muy bien me encanta porque siempre me ayuda a eso a ver otro lado los quiero mucho descansen piensen bien hablen bien ya gané bien buenas noches seamos felices porque guapos guapos ya estamos nos vemos mañana bye gracias gracias